Sé que no puedo obligarte, sé que no puedo ni hablar Sé que no debo enamorarme, pero me voy a arriesgar Y si me toca moriré en el intento muy satisfecho porque me gusta Tu mirada me lleva al cielo y tus palabras no me gustan Cuando dices, estás loco, estás loco, a mí me gusta Dime loco, dime loco, y estoy loco, a mí me gusta Estoy enamorado de todita la manera, todavía no he logrado que me quiera Pero me gusta cuando me dice esa nena, ay, ay, estoy loco Ay, estoy loco, dime loco, que estoy loco, porque me gusta Cuando me dice que yo estoy loco, a mí me gusta Tú me gustas mucho, y te quiero tanto, te quiero ser tuyo Porque ya lo aguanto, ay, loco, dime loco, que estoy loco Porque me gusta, porque me gusta cuando me dice que yo estoy loco A mí me gusta y sigue me diciendo más Ay, ay, ay Oye, sabes una vaina, se mete el sabor Y que viva la luz Y que viva la luz Y que viva la luz Dice, ay, miren qué mujer tan linda Yo la vi cuando llegaba y dije león a la coquito Pero nunca me traba lo que a mí me ha sucedido Alcicaba y coqueteaba me ha dejado sorprendido Cuando dijo, mucho gusto, soy la novia de tu amigo Y yo qué culpa, qué culpa, qué culpa Que esta puerta, ay, que esta linda, ay, preciosa Y ella me mira, me mira, me mira Y ella me cuenta, ay, su nota legua Que yo le gusto Y no es que yo soy un mar amigo Es que ella tiene un tira, que jala, que jala, que tira Y me pica los joyos Y me pica a mí, me vuelve los joyos Y se me mata Y así que no peca, compa Así que no peca Y ella me levanta, compa Así que no peca Y no es que yo soy un mar amigo Es que ella tiene un tira, que jala, que tira Y me pica los joyos Y se me prende, me vuelve los joyos Y se me mata Y arriba, 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 arriba No corra, que es peor Ahí 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 Y todo el mundo arriba 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 Quiero que todo el mundo me saque los pañuelos Las camisas, los sombreros El poncho, la media, la gorra El brasier El abanico, el celular La panty, la botella Lo que ustedes quieran La silla, todo el mundo La menea de lado a lado Porque vamos a hacer el desorden más grande de esta noche Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Hágame el pase para Arruda De la sabrosura de Colón Viene muchachos Arruda Se quiere ver arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ahí! 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 ¡Evolución y los magníficos! ¡Los quiero mucho! ¡Que Dios me los bendiga! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!